¿Qué es la Internet profunda? Como quizás sepas, Internet es una red global que conecta a millones de dispositivos entre sí. Computadoras de escritorio, notebooks, netbooks, tablets, smartphones, consolas de videojuegos, smart TVs y muchos más. En Internet se hacen muchísimas cosas, pero buscar información está en los primeros lugares. Cualquier dispositivo conectado puede acceder a información casi ilimitada. Pero aunque suene increíble, toda esa información es solo una parte de lo que hay en la red. Es lo que se llama información superficial y existe gracias a la indexación que realizan los motores de búsqueda. Lo que está indexado es de muy fácil acceso para los usuarios. Es una especie de índice de Internet. Pero no todo en Internet es de fácil acceso. Se estima que el 95% de la información está sin indexar por los buscadores. A los repositorios de información que no están indexados ni clasificados y no aparecen listados en los resultados de búsqueda, se lo llama Internet profunda o Deep Web. ¿Para qué sirve? Los ítems y recursos que suelen ocultarse están vinculados a ciencia, estadísticas, datos financieros, comercio internacional, legislación de Internet profunda, la web y sus usos, y uso de la tecnología para generar independencia de muchas corporaciones con éticas discutibles.